Televisión Nacional de Chile y Cachantún Vuelve a lo natural junto al deporte Presentan, para mejorar tu cuerpo y tu mente Deporte y Salud Apuntar, dar en el blanco, asestar con un arma arrojadiza o de fuego El tiro pone a prueba nuestra vista Nuestro pulso y nuestra paciencia Y no solo eso Además de una depurada técnica Disparar con distintos tipos de armas Sobre blancos móviles o fijos Prueba nuestro equilibrio interno Sobre todo bajo presión Cuando un disparo, un solo tiro Hace la diferencia entre la derrota o el éxtasis de la victoria Cuando está en juego la vida o la eternidad Denise Van Lamoen compite con arco a nivel mundial Ella es campeona chilena y panamericana Y entrena para los Juegos Olímpicos Su blanco es fijo Está a 70 metros Denise tiene tiempo y paciencia Denise debe atender a su respiración y a su pulso Un pequeño movimiento de su arco Es un gran cambio en la trayectoria de su flecha Mantenerlo fijo es su tarea Hacerse una con el blanco Su religión Empecé a hacer el tiro con arco Y la verdad es que sabía que esto era para mí O sea, yo compito con otros Pero no compito con otros Tengo que saber manejar mi arco Manejar la técnica Manejar mi aspecto psicológico, emocional Pero todo es mío En la arquería deportiva Se lanzan flechas sobre un blanco Que se sitúa a 30, 50 y 70 metros Su diámetro es de 1 metro y 22 centímetros Dividido en 10 círculos concéntricos Dos blancos Que marcan 1 y 2 puntos Dos negros Que dan 3 y 4 Dos azules Que dan 5 y 6 Dos rojos Que dan 7 y 8 Y dos amarillos Que dan 9 y 10 Gana Quien es más preciso Quien hace más puntos Ahora vamos a entrenar La parte de precisión Que se hace ya en las distancias Con un blanco puesto Y vamos a 70 metros Que es la distancia más larga Que hacemos las mujeres En competencia Lo que voy a hacer Es fijar la mira Para la distancia de 70 metros Si usted fija Acá hay unos números Yo tengo notado Que la distancia para 70 metros Estaba más o menos en 80 Entonces lo que voy a hacer Es bajar este carro Porque la teníamos posicionada Para una corta distancia Llevarlo hasta ahí Hasta 80 Entonces la parada Normalmente es Paralelos a la línea Y la apertura de los pies A la altura de los hombros El arco Hay gente que lo apoya Aquí Luego las caderas Esto no es una buena posición Estar con la cola parada No Hay que tener los abdominales Apretados Para proteger la espalda Y mantener una postura rígida El arquero parte Saca la flecha La posiciona Por detrás del clicker La posa sobre el rest Y la colita acá El knock Se inserta Entre esos dos puntos más oscuros Que se llama knocking point Se posicionan las manos Donde corresponde La mano izquierda Solo se apoya Y luego los codos Este codo Que tiene que estar acá No aquí Y este otro codo Que debe estar Girado hacia allá Porque si lo ponemos así Y estiramos el codo así Lo más probable Es que cuando soltemos la cuerda Vamos a golpearnos acá Y ya estamos listos Para poder iniciar La primera parte del tiro Que es Posicionar la mira Sobre el blanco Y luego El estirar Entonces mantener Una velocidad Más o menos suave Y constante Hasta llegar acá al mentón Apoyarse Nunca parar Cuando llego a este punto Como mecánica De la respiración Ya tiene que haberse Iniciado Mi forma de hacerlo Es que cuando levanto El arco Inspiro Y al estirar Exhalo un poco Y quedo Como A tres cuartos Cuando suelto la flecha Sale el resto Aparentemente fácil Aparentemente Uno de los signos De la maestría Es ver lo difícil Fácil Y Denise Es una maestra Con reconocimiento Y títulos internacionales Ser capaz De mantener el pulso A pesar del fragor De la competencia Es un tremendo signo De autocontrol ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mantener el centro? ¿Cómo evitar Que nos posea La ansiedad? ¿El miedo a ganar O a perder? Yo creo que tiene que ver Más con aspectos Psicológicos Más que con lo técnico Porque ya a esas alturas La parte técnica Está ya depurada Es ya constante Es lo que se busca En general En la parte técnica Es una constancia En cada movimiento La repetición Debe ser muy similar A un tiro Al anterior Entonces En los Juegos de Sur Yo sentí Estar en ese estado Mental Y emocional Es difícil Describirlo Pero No me sucedió En toda la competencia La verdad Es que los primeros días De competencia Estábamos todos Yo creo que Muy desenfocados Pero ya el día De la eliminatoria Y de los duelos Ya logré Yo por lo menos Meterme en esas sensaciones Que había que buscar Un poco Abstraerme De lo que está Fuera de mí Que era el viento Las malas condiciones Climáticas Las malas condiciones De la cancha Todas esas cosas Que están fuera de uno Ya bueno Estás en la final Y dices bueno O te quedas Tienes una alternativa Te quedas preocupado De lo que está Fuera de ti O empiezas a hacer Un trabajo interno Para que se refleje En el blanco Yo siempre he pensado Que el blanco Es como un espejo Gran parte Del entrenamiento En el tiro Viene dado Por mantener El centro Por mantener La concentración Y existen técnicas Quizás Los ejercicios De concentración Que usan La respiración Son los más indicados Para disipar La tensión Conviene Hiperventilar Es decir Respirar agitadamente Por nariz y boca Hasta quedar Hasta quedar incluso Mareados Una vez que la tensión Ha sido disipada Nos concentramos En la respiración En sentir el paso Del aire Por la nariz Y por la boca Da lo mismo Si respiramos Por la nariz Por la boca Por ambos Porque nos distraigamos Lo importante Es concentrarse En sentir El paso del aire Mientras respiramos El arco Y la flecha Son armas Ancestrales De caza Y defensa Su maestría Es símbolo De supervivencia Más allá De la guerra En oriente También es un símbolo De la cultura Zen Zen Significa estar En el presente En la impecabilidad En la máxima precisión En el centro Reflejo de un estado interior Pacífico E intenso Como hace estar Con el arco Las cosas Tienen energía Todo es energía Y la tierra Es energía El viento Es energía El sol Es energía Y es ir tomando energía De ir sintiendo Lo que nos rodea Y que todo eso Nos puede entregar energía Ir tomando esa energía Y todo eso Lo hacemos En un ejercicio De 15 minutos Antes de empezar Un entrenamiento Una competencia Donde ya logramos Esa calma Y estar conectados Con esa naturaleza Que es energía Una práctica Un entrenamiento solitario Silencioso Donde Denise Viaja por sus mundos interiores En busca de ese centro Que la llama Como la vida Pero Denise Debe entrenar También su cuerpo Disparar cientos de flechas Tensando un arco Y sosteniendo esa tensión Es una tarea intensa Ella debe fijar Todo su cuerpo Y su mente Y para esto Necesita fuerza Y resistencia muscular Para no decaer Una competencia con arco Se define en varias vueltas Una clasificatoria A 72 flechas Selecciona Los 64 mejores Luego una fase de knockout Con duelos A 18 flechas Desde los cuartos De final en adelante Los duelos Son a 12 flechas En series de A3 Alternadamente Aquí está en juego Todo Una pequeña zozobra interna Una brisa Puede desviar el intento Y los que ganan Son los que se mantienen ahí Sin perder su centro En la zona Cuando uno agarra Una cierta sensación Y sabe Que es lo que tiene que sentir En cada uno de los tiros Y ya No te viene Digamos Como por casualidad Cada vez que lo sientes Sino que ya eres capaz De buscarlo Y no solo buscarlo Sino que también encontrarlo Pero a pesar Del máximo autocontrol Estamos siempre en movimiento Nuestros latidos cardíacos Son movimiento Las fluctuaciones De tono muscular También Un tirador Debe escoger El momento justo Cuando siente Que su ojo El arco La flecha Y el blanco Son uno solo En esto El control de la respiración Y de los latidos Puede resultar fundamental Los seres humanos Podemos llegar al control De ciertos estados Fisiológicos Aparentemente involuntarios Como la frecuencia cardíaca O la presión sanguínea Esto puede ser De mucha utilidad Para los deportistas Existen ejercicios Derivados del yoga En que podemos Alcanzar espacios De relajación profunda Y mucha concentración Y aprender ahí A retroalimentar Estos procesos Involuntarios E influir en ellos Podemos controlar Pulso Presión Y muchas otras Funciones humanas A través de la respiración Pero también Podemos bajar Nuestro pulso Con drogas Los petabloqueadores Son drogas Que bajan El ritmo cardíaco Como el propanolol Una sustancia Derivada de la adrenalina Que anula su acción El propanolol Se digiere fácilmente Y viaja por nuestra sangre Hasta el corazón Donde bloquea La acción estimulante De la adrenalina En receptores localizados En su sistema eléctrico De marca paso Un pulso bajo Químicamente inducido Una trampa Una sustancia prohibida Por el Comité Olímpico Internacional Y que constituye Topaje El centro interno Y su expresión En un centro externo No se alcanza con trampa Un campeón tirador Lo alcanza a través Del autocontrol De la concentración De la retroalimentación De su entrenamiento Un largo camino Para dar con el blanco La manifestación externa De su propio balance El centro está totalmente Acá adentro Yo busco sentir Y tener cosas acá Y como te decía antes El blanco para mí Es un espejo Y va a reflejar Lo que yo estoy sintiendo Lo que estoy siendo En ese momento Televisión Nacional de Chile Y Cachantún Vuelve a lo natural Junto al deporte Presentaron Para mejorar tu cuerpo Y tu mente Deporte y salud No, 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 no No, no, no No, no No, no, no